Y vamos a observar esta placa, la Amazonía está ardiendo y esto es lo que está en riesgo. De acuerdo a WWF, esta es la fuente, entre el 17 y el 20% del agua del planeta, es lo que está en riesgo con esta situación que es catastrófica. El 6.7 millones de kilómetros cuadrados de bosques, ¿cómo recuperar una extensión con estas características? El 10% de la biodiversidad mundial, el hábitat de más de 34 millones de habitantes y estamos hablando del 20% del oxígeno del planeta, es lo que está sucediendo. Hace semanas que se presenta esta situación catastrófica en materia ambiental y que puede afectar, pero tremendamente, nuestra calidad de vida. Es por eso que ya estamos con un especialista para ampliar esta información. Fátima Garay se encuentra precisamente con Oscar Rodas. Para tener más detalles acerca de lo que sucede y poder dimensionar. Fátima, adelante. Sí, muchas gracias Carolina. Muy buenos días. Realmente complementando ya todos los datos que acabaste de explicar a la teleaudiencia, vamos a dimensionar, como decís, qué tan grave es el incendio que desde el mes de agosto se está produciendo en la zona del Amazonas que abarca varios países como Brasil, también está Bolivia, que son las zonas más afectadas hasta el momento, también una parte de Venezuela, Ecuador, Perú y otros países de América del Sur donde también está nuestro país. Y tocaste un punto muy importante. El Amazonas es considerado el pulmón del mundo. ¿Y por qué es considerado el pulmón del mundo? Ya Carlos Rodas, director de cambio climático de la organización WWF nos va a explicar para entender qué es lo que está pasando porque estamos dentro de América del Sur y Paraguay también podría ser afectado. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? ¿Por qué el Amazonas es el pulmón del mundo? Bueno, muchísimas gracias Fátima. Mi nombre es Oscar y yo se da paso. Sí, un saludo a todos. Bueno, ¿por qué el Amazonas es el pulmón del mundo? Porque filtra todo el humo, toda la contaminación que en este momento están proveniendo de incendios. Por ejemplo, en África... Acá debajo vemos los incendios. Sí, voy a retroceder un poquito acá. Transportado por el viento desde el África, todos estos son focos de incendio en el África, el viento tropical de la zona del Atlántico lo transporta a la zona del Amazonas y el Amazonas filtra toda esta contaminación y produce vientos benéficos hacia el sur del continente que nosotros le decimos el viento norte, verá que trae la lluvia y la humedad. Es decir, purifica el aire entonces. Purifica el aire y también evita que los incendios, que son esos puntos de color rojo que observamos en la parte izquierda de la pantalla, se extiendan también en Sudamérica y provoquen aún más afectación a la salud humana. Entonces, de esta manera, estos incendios, digamos, nos afectan a todos en el continente sudamericano. Bueno, ahora, ¿de qué manera podía afectar a nuestro país? Vamos a colocar otra vez nuestro mapa, Carolina, para poder entender y dimensionar también porque al poner los gráficos se ve perfectamente cómo está afectando y la dimensión del incendio que, como dijiste, está avanzando en un tiempo récord y también tiene repercusiones a Paraguay porque todo ese humo, todo ese olín respiramos todos los que componemos también América del Sur. Seguimos, Oscar. Sí, bueno, aquí estamos observando la mancha de color gris y los puntos de color rojo en Bolivia, Brasil y Paraguay indican el humo que está en el ambiente y es lo que venimos respirando hace semanas. Entonces, no es solamente el fuego como llama, que también es muy perjudicial para la diversidad biológica, para los establecimientos ganaderos porque queman nuestras infraestructuras rurales, pero también el humo que está generando alergias, generando afectaciones respiratorias y eso lo venimos advirtiendo hace más de dos décadas de la sociedad civil. El cambio climático va a hacer que los incendios sean más dañinos para la sociedad y para la salud. Ahora, ¿qué pasa si se consume más del 60% de la Amazonas, por ejemplo? ¿Cómo repercute en Paraguay? Paraguay se va a secar. Tan sencillo como eso. Aquí observamos en el gráfico esta flechita, no sé si notan muy bien, que van transportando la humedad del Océano Atlántico al Amazonas. Ese bosque amazónico, la mayor selva tropical del mundo, hace que ese viento se cargue de humedad y lo traiga al Paraguay y a Bolivia para generar las lluvias que son benéficas para la agricultura, para la ganadería, para todas nuestras actividades. Si perdemos el Amazonas, se seca nuestro país. ¿Se puede controlar o hay algunas esperanzas de poder controlar este fuego que avanza de manera récord? Depende de la voluntad política. En el caso de Paraguay, hay que decir las cosas que se hacen bien. El presidente de la República se ha mostrado muy diligente para ir a combatir los incendios en la zona del Pantaná y del Río Negro, pero en otros gobiernos sudamericanos la acción es contraria. Hay discursos recientes de presidentes, como el caso de Brasil, donde va acusando prácticamente a la sociedad civil de que nosotros no hemos ido al Amazonas a provocar incendios para generar un tumulto político. La cosa más lejana posible de la realidad. Esto está asociado en el Amazonas, que es una selva húmeda, donde no debería ocurrir incendios con un avance de la deforestación. Bueno, muchísimas gracias, Iguro Lina. Esa consulta, Fatima, porque todos nos preguntamos cómo es que surgió este incendio ya que está cobrando una magnitud increíble. No estamos hablando de incendios provocados, sino que, o sea, provocados, digo directamente, ¿esta sería una causa de la deforestación en esa zona? La acción humana que habría intervenido en el Amazonas, Oscar, ya que nos dijiste que es una zona donde difícilmente se incendia. Es una acción humana. Exactamente. Una selva tropical húmeda no se quema. Entonces, nosotros el 10 de agosto hemos entrado a los archivos satelitales, estamos en coordinación con WLF Brasil, WLF Colombia, y hemos detectado que en la zona de Río Branco, en la profundidad del Amazonas Brasileiro, se han iniciado el 10 de agosto fuegos en forma simultánea y en forma geométrica. Eso no sucede en la naturaleza. ¿Qué fue entonces? Es decir, que si observamos las imágenes satelitales, fuegos simultáneos en forma geométrica, la única explicación es la acción humana. ¿Pero intencional o por consecuencia de la deforestación fue? Yo vengo trabajando en temas de incendios hace más de 20 años. Estuve en la emergencia nacional en el año 2007 con el Comité de Contingencia. Hemos hecho sobrevuelos con avionetas y hemos fotografiado a personas quemando el bosque. ¿Y por qué estarían quemando? Bueno, hay una práctica muy arraigada en nuestra cultura. En Bolivia le dicen el chaqueo, en Paraguay le dicen ñambojapú, ¿verdad? Están esperando las famosas lluvias de finales de agosto. La gente quema los campos para renovar su pastura, pero eso daña al campo. ¿Y en el Amazonas qué sería el caso? Y en el Amazonas, según el Instituto Nacional de Espequicias Espaciales de Brasil, que son datos oficiales, los incendios están asociados con la deforestación. A la deforestación. La deforestación, entonces, la principal causa, Carolina, realmente datos bastante alarmantes y es como para tomar una posición política de parte de todos los gobiernos, ¿verdad? Y por sobre todo, todos los países que componen el Amazonas. Nosotros estamos ahí cerquita nada más. Miren, ahí se ve el mapa satelital. Sí. ¿Dónde está el incendio y dónde está Paraguay? Porque el humo ya llega más o menos a parte del Chaco, que también sigue en riesgo por las sequías y los últimos incendios, porque hay focos todavía de incendio en el Chaco y podría perjudicar y traer consecuencias devastadoras a Paraguay si es que no se frena el incendio en Amazonas y también, por sobre todo, en el Chaco paraguayo.